Nosotros en la parte de Ilicia, una de las cosas que estábamos viendo era el incesante deterioro que estaban sufriendo las galerías del sector este del edificio en donde los tirantes de Pinotea ya han cumplido un ciclo y que van a ser reemplazados en estos momentos por perfiles y todo lo que es la parte de las chapas, también con los desagües pluviales correspondientes como para un mejor desagote en la época de lluvia. Las galerías son importantes en cuanto a sus dimensiones porque en su totalidad tienen aproximadamente más de 20 metros y bueno, sabemos hoy en día que con el costo de los materiales es difícil a veces poder encarar un tipo de obra como la que vamos a encarar. ¿Y tienen los recursos para hacerlo? Sí, es lo que comentábamos fuera de micrófono, nosotros a través de un sistema solidario que tiene la Iglesia Evangélica Valdense en donde distintos dineros van a parar a un pozo común y después de ahí se reparten de acuerdo a cada una de las necesidades que presenten las iglesias, tanto sea en Argentina como en Uruguay, estoy hablando. Hemos presentado un proyecto, ¿no es cierto?, del recambio total de las chapas de estas galerías con la tirantería también que es necesaria cambiar y la colocación de los desagües pluviales. Entonces, está aproximadamente una obra que es de 20.000 pesos y que bueno, que hemos recibido la confirmación en estos momentos desde la República Oriental del Uruguay en donde tenemos la administración central de la Iglesia que en el mes de abril esos fondos ya van a estar disponibles para que podamos hacer la obra. Bien. Con esta obra se cubrió una necesidad imperiosa, ya inmediata que había que cubrir. Sí, porque básicamente ahí había dos problemas fundamentales que eran que entre el entretecho, entre las tejuelas y las chapas de cince nos había metido una colonia de murciélagos, lo que ocasionaba obviamente malos volores, ¿no es cierto?, y también por allí la suciedad correspondiente a los mismos. Y nosotros lo que hemos hecho con mano de obra local, con la gente de la Iglesia, con miembros de la Iglesia poder retirar esas viejas tejuelas, ¿no es cierto?, en un día de sol y el murciélago, bueno, se ha disparado, no sabemos para dónde, pero se fueron. Así que eso es lo que nosotros pudimos hacer y ahora vamos a hacer el recambio este total de los techos que yo te decía para allá de esa manera que el lugar quede bien presentable básicamente teniendo en cuenta que nuestra Iglesia desarrolla actividades allí en donde a veces hay muchos niños que van y que vienen, ¿no es cierto?, en el edificio. ¿Cuándo comienza la obra? Tenemos estimado, esto a nosotros nos llega el 12 de abril, para fines de abril, así que en mayo tenemos que tenerlo terminado. Yo estoy estipulando que más o menos para fin del mes de mayo esta obra ya tiene que estar terminada. ¿Esta es la obra prioritaria y única del año? No, 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 esto es como para arrancar un poco, ¿no es cierto?, además hemos visto que desde hace años tenemos el tanque de agua instalado en el salón grande que nosotros le llamamos de reuniones del edificio y a veces por razones, obviamente, de las mismas características, que se rompe un caño, que un flotante no funciona, o sea yo, cae agua sobre los techos de la Iglesia, así que lo que vamos a hacer es separar todo lo que es la parte de la cañería interna del ingreso de agua potable para ello con fondos que hemos recaudado del beneficio de la fiesta de la cerveza, donde la Iglesia tiene un stand de venta de comidas al paso, con ese dinero hemos ya adquirido una torre elevada, ¿no es cierto?, de 6 metros para poder retirar desde los techos originales del edificio el tanque de agua y sacarlo hacia un sector lateral, ¿no? ¡Gracias!